¿Y sumamos gente? Yo creo que ellos hacen su propio sendero. Yo quiero ir también a Mendoza. Están en el estudio, ahora nos vamos a presentar. Están haciendo así mientras contaba lo de los senderos geológicos. Anitta de la Tana. Es el sendero teatral. Llevarnos por el thriller psicológico que plantea la obra que vienen a hacer aquí a Mendoza. Señoras y señores, Silvia Cutica y Fabio Aste con nosotros. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Muchas gracias, qué cariño recibimiento. Usted tiene una actividad... ¿Quién ya tiene las zapatillas adecuadas? Bueno, yo también. Yo ya vine para hacerse el deringo. Y yo me acabo de dar cuenta que las tengo manchadas con barro, o sea que ya arranqué. Ya arranqué vos. ¿Me ganaste? ¿Dónde estuviste vos? En un charco acá afuera. Me pido la patita en una sequía típica mendocina. Yo creo que sí, porque me acabo de dar cuenta ahora. Estoy poniendo la pata y un poco. Si hay ganas, todo se puede. Ya está. ¿Cómo no? El sábado es 27, ¿no? Bueno, bienvenidos. Estamos justo en Mendoza. Mirá, vamos a estar... Estamos haciendo el cuarto de Verónica. El cuarto de Verónica. El jueves, o sea hoy, esta noche, en el Teatro Encio Bianchi de Río Davia. Sí. Exactamente. 21 a 30. Y el domingo, 27 acá, en el Teatro Mendoza. Sí. Exactamente. Y el 26 en San Juan, en el Teatro... Sarmiento. Bien. A las 21 horas. A las 21 horas. Lo logramos. Vamos, Puyo todavía. Bueno, este es un clásico que viene de Broadway. Este es un clásico que viene de Broadway, de Ira Levín, que es el autor Bebé de Rosmarie. Y es un género que no está muy explotado en el teatro, porque es un thriller psicológico de terror. Claro, ¿no? Qué lindo. Sí, compañero. No, no, y es lo que la gente rescata y destaca, por lo general, cuando viene a ver nuestra obra, porque no abunda la cartelera, incluso en Buenos Aires no es un género que exista habitualmente. Sí, totalmente. Y es una obra muy participativa por parte del público, porque es muy inquietante, te atrapa, genera mucho clima, y la gente va descubriendo lo que va sucediendo a medida que transcurre la obra. Cuando cree que entendió de qué va, no. Te pega un giro y te tira para otro lado. La de cuando dijiste, ah, no era eso, era esto. Tampoco. Y recién al final se devela quién es quién y qué es lo que pasa. Ya me atraparon, o sea, me encanta el género. Porque esto que dicen ustedes, es muy común irte a ver comedia, reírnos, pero ¿cómo se logra el suspenso, el terror, el clima, la cuestión psicológica en el teatro? Además, ¿sabés lo que nos dicen? Que es como ver cine, pero en vivo. Es muy atractivo eso. Hay música en thriller y pensamos o en el relato del libro o en el cine, que tiene otra efectividad, ¿no? En el teatro es un desafío. Y encima hay un personaje que es el que hace Fernanda Provenzano, que es un poco el portavoz de lo que le va pasando al público. Porque todo lo que a ella le va pasando, que se inquieta, no entiende, se confunde, se angustia, le va pasando al público porque le van cambiando el relato. Eso es lo interesante que tiene esta obra. Por eso la gente empatiza mucho con ese personaje, ¿no? Que se unte con el niño. No tanto con nosotros. Y porque nosotros somos más complicados, somos psicológicamente un poquito más intensos. Porque se entiende que es una pareja que está en un restaurante, no les podría nada. Es una pareja de viejitos que se encuentran en un restaurante con una pareja de jóvenes e invitan a estos jóvenes a ir a la casa donde vivía una chica que es idéntica, idéntica a esta joven que se encuentra en el restaurante y le quiere mostrar unas fotos. Estos jóvenes acceden a acompañar a estos viejitos, entran a la casa y cometen el error de entrar al cuarto. De entrar a la pesadilla de sus vidas. Y del cuarto no siempre. Eso es recomún. Mira, te juro que me estás recorriendo ese cuerpo una sensación así. ¿Qué es eso es recomún? Digo, sos re parecido a Y capaz una pareja de jóvenes Que una pareja de ancianos te invita a tu casa Y da, da Hay que decir que no Y aparte lo llevo supuestamente Para hacer una obra de bien para alguien que se está por morir Entonces es como Es un acto caritativo Que es la gran trampa Y no podemos contar más Los viejitos, los ancianos Son ustedes Somos nosotros dos Lo que les podemos decir sin espoilear Es que nada de lo que parece ser es Entonces actualmente nos brinda la posibilidad De hacer varios personajes en uno O sea es un personaje pero que se va desdoblando Claro, de los cuatro personajes Hay tres que interpretan Distintas facetas Ah, y ahora tenemos dudas ¿Son ancianos en serio ustedes o? ¡Ah! No sé Hay que ver la obra La tienen que venir a ver No hay manera, no hay chance Silvia y Fabio Acá nos está pasando en Mendoza Que sea con obras locales o las que nos visitan Como en el caso de ustedes Se están llenando las salas Se vive una verdadera fiesta del teatro La gente sale muy contenta De veras que hay salas repletas Tienen que agregar funciones y demás ¿Qué está pasando con el teatro? Lo mismo está pasando en Buenos Aires Yo creo que después de la pandemia Nosotros La pandemia En nuestro pandemia la pasó bastante mal Sí Porque durante un año por lo menos Parecía que no íbamos a volver a actuar nunca más Claro O sea que los teatros nunca más se iban a volver a abrir Que los sets de televisión como los conocíamos Tampoco iban a volver Que solamente iba a haber programas periodísticos Y de actualidad Pero no ficción Sí Y de golpe el teatro Que aparte era mucho más riesgoso Porque se empezó a protocolarizar El tema de lo audiovisual Con el tema de los testeos y demás De última Podés parar Si alguien se enferma Y después retomás Pero el tema era ¿Va a ir la gente al teatro? Claro Si se iba a romper esa frontera de miedo Como que clavó el miedo Y la gente no solo empezó a ir Primero con barbijos Ahora ya están más Digamos liberados de ese asunto Pero Sino que fue mucho Empezó a ir mucho Y había como al revés Una necesidad de contrarrestar Tanto tiempo de encierro Y de buscar Espacios de esparcimiento Y la gente le apoyó mucho Y apoya mucho el teatro Sí ¿Te acuerdas que nosotros estrenamos En la mueca Y estaba lleno La primera función que hicimos Era ver a la gente Bueno, con barbijos Pero ver Toda esa gente ahí Aplaudiéndote Era muy emocionante Mostrándose Esas ganas Y apoyándonos Porque era también apoyar A los actores Diciendo Bueno Lo lograron Pudieron estar sobre Sobre el escenario Porque aparte Arrancó como un obra independiente En un momento de pandemia Arrancó Porque en plena pandemia Empezamos a ensayar en el 2020 nosotros Fin del 2020 En una terraza A dos kilómetros cada uno Con barbijo Leyendo Así Claro Y entrenamos en un espacio Independiente Y después pasamos al Paseo de la Plaza Y ahora al Metropolitano Fabio, antes de que nos cuenten Un poquito más Del cuarto de Verónica Que es la obra que los trae acá A Mendoza Y perdonando lo presente Se dice Sí No puedo dejar de preguntarle A Silvia Cutica Cómo fue Rodar en unas escenas Junto a Robert De Niro Ah Cosa que pasó acá en la Argentina Sé que hubo un llamado Que te sorprendieron Dijeron Formás parte de la serie Nada Se llama la serie Creo Nada Es que yo iba a hacer un casting Mi representante me llamó Me dijo Que bueno Que en una semana Teníamos un casting No sé qué El día Llegó el día del casting Y me dice Esa mañana No Mirá Se levantó Digo bueno Ya deben haber encontrado La actriz Pucha que lástima No sé cuánto No sé qué Al poco tiempo Me llama y me dice Estás en la serie Y le corté Porque dije Espérate Me dijo que estoy en la serie Vuelve a llamar Me dice Silvia Está todo bien Tranquilo Estás en la serie Listo De Niro Toda la historia Volví a cortarle Y en la tercera Ya Digo sí estoy bien Está todo tranquilo Dígame que Vos sabías Que la serie Estaba de Niro ¿Eh? Sabías en ese momento Que la serie Sí 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 Y cómo fue Y obviamente Gente que es tan Tan impresionantemente Enorme En el laburo Es súper profesional Es muy cálido Es un tipo que estuvo Le tocó en una semana Hacer todas las escenas Que tenía que hacer Era un tiempo Muy breve Entonces eran jornadas De 6, 7 de la mañana A 7, 8 de la noche Inclusive un día Le pidieron A ver si podía extender Y el tipo dijo Sí Y pregunto Sin querer spoilear nada Que después se verá Además con la magia De la imagen Y demás Pero digo ¿Sos la persona que Chao? Lo ve y lo saluda A la distancia ¿O sos la persona Que tiene un diálogo Con él en la escena? No, no Tengo varias escenas En conjunto Y tengo una Que es como la definitiva Para mi personaje Que estaba sola con él Que fue la primera Que me tocó hacer con él Y de verdad Me temblaban bastante Las piernas Tenía una copa de vino Y la copa me hacía ¿Vos tenías que hablar En inglés con él? ¿Cómo era? Y tenía que decir Una frase en inglés Que yo hablo un inglés Muy malo Entonces la llamé A mi nuera Y le dije Que habla perfecto inglés Grábamela Porque así la hago perfecta Y obviamente No me salió perfecta Ya está Pero te perdonó Pero estaba todo Más que bien Y cuando terminamos la escena Le pegué así un abrazo Porque lo tenía acá Entonces no podía Y era como que Parte del equipo Me dijeron después El equipo argentino Me dice Mira Parte del equipo Era como que veía Las luces rojas Acá apuntándome Dije Acá muero Es chiste Pero viste Que yo creo que Se quedó Y él se quedó Como dos segundos Miró Y después Se empezó a reír Me sonrió Obvio Como diciendo Sí ya sé Ellos no están acostumbrados A esa cosa Del toqueteo Del agarrado Lo que pasa Que cuando vienen Figuras internacionales También se genera En la gente de acá Una cosa como de No toques Como de séquito cuidadoso Como por ejemplo Cuando vino Madonna Que decían Miren que no se le puede Mirar a los ojos Claro Con Luis Miguel Pasó acá en Mendoza Con Luis Miguel Pasó acá en Mendoza Con Luis Miguel Y no se lo podían mirar No se lo podían mirar No se lo podían mirar De verdad De hecho lo bajaron De la combia Así toda polarizada Que se dio A metros del escenario Cuando van cubriéndole la cabeza No lo miras No lo miras Decía la gente Que lo cuidaba Sí hubo como un cierto Sí, sí, sí Bueno en algunos casos Debe ser por parte de la figura También va a haber mucho Que se genera alrededor Sí, como un cuidado Más papistas que el papa Ustedes no hacen eso ¿No es cierto? Cuando terminan la obra Se dejan saludar Son grosos Y no hacen eso No, lo vamos a pensar Ahora yo pensaba algo Pensaba algo reciente Lo vamos a pensar En realidad tenemos Como tres o cuatro escoltas Que nos cierran Y nos veten en una comia Y nos dicen ¡No, no, no! Qué buen mensaje Para los actores Que por ahí están emergiendo De que ustedes hagan castings Qué increíble con la trayectoria Con lo talentosos que son Con toda la carrera que tienen Esto de que todavía Siguen haciendo casting Y dando pruebas de no Como que cambió un poco El paradigma, ¿viste? Lo que pasa es que Disney y Netflix Son plataformas que Internacionales Claro, a uno No lo conocen Es así Hay que ¿Nos pone nerviosos Todavía el casting? Mucho A mí me divierte A mí me genera mucha adrenalina Y me gusta A veces cuando hay duda ¿Ves que hay duda Si vos podés hacer este personaje? No sé Tomáme un casting Yo prefiero Sí Y me gusta O sea, obviamente te inquieta Pero digo, me da como una adrenalina copada Ah, qué Claro Yo por ejemplo Para cuando estábamos haciendo El Cuarto También hice una serie Que fue por casting Para Amazon Donde también el personaje Tenía que hablar inglés, portugués Y peruano Y obviamente tenés que hacer un casting Porque Sabe todo A vos te divierte A vos te da nervio A mí me da mucho nervio Igual lo hago Obviamente No me voy a perder una posibilidad Pero me pone Te genera igual Te genera ansiedad Después bueno Pasa Después no sabés Y preguntar o no Preguntar Che, ¿qué pasó? Y sí Pasan unos días Y decís Che, ¿qué habrá pasado? Quedé Quedé Bueno Pero bueno Forma parte Pero hoy en día Como cambió el paradigma de la tele Viste que antes estaban los canales de aire Donde estaban las ficciones Y ahora hay plataformas Como dice Silvia Y son internacionales Claro Se manejan por casting Para prácticamente todo el mundo Silvia y Fabio Sean capaces por favor De en una frase Decirnos ¿Por qué tenemos que ir a ver El cuarto de Verónica? Decí una voz Y después di otra yo Eso Porque no se van a arrepentir Van a encontrar algo distinto Porque es atrapante Bien Y thriller metido en el teatro Sí Bien Thriller psicólogo Yo te diría porque Van a ser llevados de la mano Por un viaje de ida Del que después Aunque quieran irse No se van a poder bajar ¡Epa! 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 En el medio están en San Juan Y vuelven a Mendoza Totalmente Exactamente Jueves en Bianchi de Rivadavia Viernes en el teatro Sarmiento de San Juan Y el sábado 27 En el teatro Mendoza Para decirlo como corresponde El sábado están en Mendoza Aquí en el teatro Muy salvo Entradas Una hora antes en el teatro Y si no Por show ticket ¿Sí? Ahí va Perfecto Silvia Cutica Fabio Baste Gracias Un placer Gracias a ustedes Invitamos a todos los menducinos A que vengan al teatro Así es Deben ser un aplauso En mi corazón Gracias 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 Gracias